Sí, justamente nosotros la semana próxima pasada tuvimos una reunión en transporte de la provincia donde estaban varios empresarios de las líneas provinciales donde ellos no consiguieron ninguna ayuda por parte del gobierno para afrontar lo que sería el pago del aguinaldo del mes vencido ya del mes de junio, bueno, razón por la cual nosotros les hemos comunicado que vamos a tomar medidas de acción directa para el día jueves y viernes. Una de las razones principales es que hay varias empresas que no están aportando a lo que sería la obra social desde el mes de enero aproximadamente y hay otras que están debiendo dos o tres meses, razón por la cual estamos en una situación que en cualquier momento podemos quedar sin cobertura a la salud de todos los trabajadores. En segundo término, el tema de los salarios, como ustedes saben venimos cobrando en forma trazada lo que serían los salarios desde el mes de enero, como así también ahora toca la segunda cuenta del sueldo anal complementario. Ya dimos muestra de diálogo, de paciencia, pero bueno, nuestros compañeros están viviendo una situación difícil, como todos los trabajadores en realidad, así que si no se cumple al día 10, es la única manera que el día 11 no haya medidas. No, el miércoles van a terminar normalmente, como dije siempre damos una muestra de buena voluntad porque sabemos que trabajadores como nosotros son los que utilizan el servicio público y no queremos perjudicarlo, así que el día miércoles van a terminar con normalidad, lo que sigue el día jueves vamos a estar en asamblea en las distintas empresas evaluando cómo sigue el tema.